hola qué tal queridos atascados bienvenidos una vez más a audio testa y pues bueno estaba grabando y me di cuenta que el sonido se me había ido así es que vamos a empezar de nuevo recordarán que el día de ayer recibí dos paquetes que eran los cubos de q4u que me mandaron que compré más bien en rudix méxico y recibir la caja de seis cubos cyclone boys que venía de light take ok como repito me di cuenta apenas de que el audio se había echado a perder y pues bueno llevo adelantado tres cubos más o menos ahorita estoy con el cuarto y estoy poniéndolos por zona ok vamos a armar un cubo de cada color y ahorita van a ver más o menos cómo es esto de quitar las tapas no se quitan todas las piezas se empiezan desean desesamblar las las piezas no son las aristas por ejemplo aquí tenemos la lista naranja amarillo vamos a desensamblarla se desensambla vamos a ponerla cada una en su posición aquí tenemos una esquina que vendría a ser la naranja azul y amarillo que más bien es como un verde limón ponemos la naranja en su lugar la amarilla en su lugar y el azul en su lugar y pues bueno ahorita van a ver un la toma rápida escuchen esta musiquita está muy buena pues no queda de otra ya les digo ya estaba ya había terminado de grabar bueno más bien ya está ya estaba grabando esto nada más que pues se echó a perder el audio entonces me di cuenta no tiempo y ya ahorita lo recuperamos pero oigan esta canción si ya no de hecho es de dj packs espero les guste y pues los dejo con esta canción en lo que yo sigo con esto va y y Gracias por ver el video. 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 Pues bueno, aquí ya tenemos nuestros cubos de cada color. Tenemos el naranja. Que de hecho se ve como rojo. Pero bueno, el verde. De este lado tenemos lo que es el azul. De este lado está el blanco. De este lado acá tenemos el verde, limón o amarillo. Ok, se me olvidó comentar ahorita al inicio voy a ocupar grasa blanca. Este, no ocupo normalmente lubricante que venden porque no me gusta, entonces voy a ocupar esta grasita para ponérsela en los muelles y ponerle al cubo. Ok, voy a empezar con este cubo, así es que vamos a engrasar primero este, antes que otra cosa, el muelle este de aquí, para que no suene cuando lo giras. Aparte de todo se desgaste, entonces si le ponemos un poquito de grasa, yo siento y creo que no se va a estar desgastando tanto. Ok, con ayuda de un cotonete, como quieran llamarlo, vamos a agarrar tanta grasita, lo vamos a poner, ok. Y con nuestros deditos vamos a ponerle al resto del muelle y del tornillo, ok. Y ahora si ya lo podemos poner en nuestro coro, ok. Yo creo que de todo lo más tardado es el... Si ven, ahorita ya ni suena, entonces quiere decir que nuestro lubricante hizo bien. Vamos a hacer lo mismo con todos. Y vamos a pasar a ensamblar las piezas. Las vamos a pasar a poner en el coro. Y vamos a ensamblar cada una de las aristas, las esquinas. Para que quede nuestro cubo color verde limón. Y voy a hacer, a repetir este proceso con todos mis cubos, va. Es que, esto lo van a ver en cámara rápida. Y ya que tenga listo este cubo, les explicaré, ¿no? Y insisto, sigan escuchando a DJ Pax. Con su tema, Tulum Hub. Muy buena, muy buena canción. Para quien no conozca a DJ Pax, estuvo con nosotros en una grabación hace ya tiempo. Es hermano de DJ Anubis, así es que... Él sí es DJ, él es músico productor. Digo, yo también soy DJ. El único que no es DJ es Anubis. Él sí es este. Para Muya, por decirlo así. Aunque bueno, también le sabe un poco a la música, ¿no? No se mete tanto en las tarnamesas como nosotros, pero... Ok. Disfruten este tema. ¡Gracias! 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 Y pues bueno, aquí ya estamos terminando de ensamblar la última pieza, ok, vamos a ensamblar el último cubo, que vendría a ser el verde, ok, este, como les decía, a un principio es más fácil ensamblar que desensamblar, es mucho más rápido. Bueno, agarrar y ensamblar un cubo, que desensamblarlo, no, la verdad, es mucho más rápido hacer esto, espero les haya gustado los temas musicales que les he puesto, este, porque pues bueno, son de producción de un amigo, insisto, él es este, productor musical y pues nos presta sus temas para poderlos transmitir aquí, no, Son completamente natos de él, él se dedica a hacer este tipo de música, espero les haya gustado, si es así, pues ya saben, denle manita arriba y pues bueno, aquí tenemos los seis cubos, no, ok, espero les haya gustado el video, este, yo soy DJ Pingüino Mix, Nos vemos en la que sigue y pues ya saben, si te gustó dale like, si no, pues, no, no sé, dale like, este, déjanos tu comentario aquí abajo si quieres más videos así de este tipo de cosas, si quieres este, más videos mostrando mis cubos o cosas así, déjanos aquí tu comentario y nos vemos en la que sigue señores, hasta la próxima.